El IBEX 35 sigue atascado en los 8.600 puntos, otra jornada más. Una sesión de transición para el selectivo español que ha acabado cerrando con una subida del 0,34% y se ha situado en los 8.657 puntos. Poco movimiento contagiado por el cierre de Wall Street debido a la festividad de Acción de Gracias. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que esta semana podría ser la menos volátil de todo el año ya que el selectivo se está moviendo en un estrecho rango de precios, no perfora el soporte en los 8.540 puntos ni ataca la resistencia. El valor más alcista de la jornada ha sido Inditex con un avance del 2,6%. Deutsche Bank vuelve a confiar en la compañía textil y asegura que presentará unos sólidos resultados trimestrales el próximo 14 de diciembre. Endesa le ha acompañado a la parte alta de la tabla con una subida de más del 2% tras aumentar su dividendo la pasada jornada del miércoles. Volvemos a hablar de Banco Popular ya que vuelve a ser el farolillo rojo de la sesión con una caída de más del 3% a pesar de que Standard & Poor's ha confirmado su calificación en B positivo. Aunque esta jornada tampoco ha sido buena para el resto del sector bancario español, un sector clave sobre todo en Italia por la cercanía del referéndum del próximo 4 de diciembre. En el plano económico el Banco Central Europeo ha advertido del riesgo de una brusca corrección del mercado mundial como consecuencia de la incertidumbre política. Dentro de nuestras fronteras se ha publicado el PIB del tercer trimestre. La economía española creció un 0,7% durante ese periodo debido al frenazo de la inversión. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.